Quiero que pongas huevos para ser campeones Quiero ganar la Copa Libertadores Libertadores El Carabas a los Caribe y el Peñe Pa' que le donas huevos para ir al suelo Pa' que te sigues siempre a todos lados Pa' que vayas perdiendo, no abandonamos No abandonamos Quiero que pongas huevos para ser campeones Quiero ganar la Copa Libertadores El Carabas a los Caribe y el Peñe Pa' que le donas huevos para ir al suelo Pa' que te sigues siempre a todos lados Pa' que vayas perdiendo, no abandonamos No abandonamos Quiero que pongas huevos para ir al suelo Quiero que pongas huevos para ir al suelo Quiero que llevamos a los caribe y el Peñe Pa' que le donas huevos para ir al suelo Pa' que le donas huevos para ir al suelo ¡Vamos!